Al centro de la pista señores Y donde se sean fieles señores Una, dos, tres Ven, ven, ven Y donde están los padrinos del centro de la pista señores Bueno, solicitamos a los padrinos Para entregarle su canasta Gesenio Sollo y Tomás García señores Juan Gesenio Sollo y Tomás García Ahí está su canasta Fuente, fuerte los aplausos para los padrinos señores También solicitamos la presencia de Ana Hernández Y Cristian Najera Que vaya ese pinche desmadrezo, compadre Ana Hernández y Cristian Najera Son los de las pistas señores Y donde está seguido Antonio Oserio Bueno, también solicitamos la presencia de Antonio Oserio Y Karen y Eresma A ver dónde están Dónde están Antonio Oserio Y Karen y Eresma Canción de la pista señores Y fuerte, fuerte los aplausos para los padrinos Y espero que sigan todos los padrinos que gusten pasar a bailar con los cansantes ¿Qué es eso? 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 Toma, 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 toma A ver todos a bailar con los gritos señores Y a seguido vamos a escuchar Y Karen y Eresma Y Karen y Eresma Y Karen y Eresma Así que nunca nace ¿Qué es eso? Pero, por eso, las pizzas Conopt 경拉ar con las pistas señores Y ustedes protestan ¿Qué es eso? ¿Qué sonido? ¿Y Bushut? Beato ¡Eh! 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 Y donde está la uña mano investigada, una, dos, tres. Y donde está la uña, dos, tres. Y estas son las navisiones, señores. Ahí están los barrios que han dado al barrio. Ahí están los barrios que han dado al barrio. Ahí están los barrios que han dado al barrio. Ahí están los barrios que han dado al barrio. Y donde están los jubitos señores Es el mar de este ganador 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 Y donde están los jubitos señores Es el mar de este ganador 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 Y donde están los jubitos señores Y donde están los jubitos señores Y donde están los jubitos señores